En el saludo en el nombre del Señor Jesucristo, estoy contento de poder ver esos rostros antiguos que están en la batalla, que hermoso poder este compañerismo y la bendición que me permite el Señor poder estar una vez más en este lugar, poder ver mis hermanos y que no les pueda decir mucho este día, amén. Creo que es una gente que ama al Señor. Yo creo que es imposible que dejemos de amar al Señor. Él lo amó tanto, amén. Tanto que lo amó, amén. Mi papá dijo, si a Dios te va a hacer en su corazón que yo me fuera a mi infierno, ya lo voy a seguir amando. Amén. Entonces hay que darme darles el dedo, amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!